El Instituto Mexicano del Seguro Social reanudará servicio de 10 guarderías en Acapulco con capacidad para atender a 2.106 niñas y niños de 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. Lo anterior, después de superar los daños causados por el huracán Otis en octubre del año pasado. Las 10 guarderías contarán con todos y cada uno de los permisos y los estándares de seguridad, así como en materia de protección civil. Mauricio Roldán Parra, encargado del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Guerrero, dio a conocer que las guarderías están en óptimas condiciones para proporcionar servicios de alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación con calidad, calidez e inclusión. Para los usuarios de las guarderías, a partir del 29 de enero, en la página STIGI del IMSS pueden hacer el registro para el uso de las guarderías o asimismo acudir a la guardería en la que está inscrito su menor hijo para darle continuidad al servicio a partir del 1 de febrero. Dijo que en el caso de la guardería integradora Justo Sierra, cuenta con infraestructura para atender hasta 50 niños y niñas que requieran apoyo terapéutico parcial, además de 174 lugares en el área regular. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.